Con la ovación del público, quiero que todos comiencen a aplaudir. Aplaudimos, 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 aplaudimos para recibir la presencia... Él es... Víctor Tejerina. Fuerte los aplausos, Che, y seguimos folcloreando. Buenas noches, querida Cácero Nacional. Buenas noches, querida Cácero Nacional. Tanque, ella. Sandra es una mujer. Alegre, bonita y desuellement. Dueña, lleve en su trenza una flor, y dueña, lleve en su trenza una flor, y dueña. Salta la linda me llama, paraíso tan renal, tus ojos verdes me asombro, jamás sabré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, salta querida. ¡Alegría, señores, son! ¡Alungo! Salta es un anter, de historias de gauchos de Güemes, y en su memoria quedó, por siempre, y en su memoria quedó, por siempre. Acá fallaste, te iré, cantando por los medanales, y con finito de allá, pa' echarme, y con finito de allá, pa' echarme. Salta la linda me llama, paraíso tan renal, tus ojos verdes me asombro, jamás sabré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, salta querida. Buenas noches, querida gente, la Cachalbolla, gracias. Fuertes los aplausos para la folcloreando Johnny Romero. ¿Se escucha el bandoneón? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. ¿A quién le gusta la tabellita? Vamos, compas, querida. Llorar en tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus labrinitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus labrinitas se mira el cielo, a llorar tu pelo, tan negro y celoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Achalai mi sueño, es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi tal leñita de mi querer Como dos estrellas brillan con la luna Se vuelvan solita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se vuelvan solita, ya no hay ninguna, mi tal leñita Y tu joyerita, baila en mis lugares Se vuelvan pañuelos en los carnavales, los carnavales Se vuelvan pañuelos en los carnavales, los carnavales Achalai mi sueño, es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Continua a buscarte mi tal leñita de mi querer Gracias Gracias señores Empezamos con unas amas muy bonitas, dedicadas a todas las mujeres, presentes Hay gente de Salta, del Chaco Tarijeño, del Chaco Salteño, Jujuy Santa Cruz, querido amigo, querido Sergio, Marco, ¿dónde están por allá? La familia Yurkina, doñadora de toda la familia allá Sonia, gracias, todos, todos están presentes ¿Quién más están hoy? Eso, aquí la gente es presente, hermano Chacarita A la señora decente y focal, dice aquí mi amigo Eso, bárbaro, bárbaro Otras mesas presentes Quinceño, ¿dónde Quinceño? A ver Kumpa, quiero que venga a tocar una chacarera Pues Kumpa, venga, 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 venga Fuerte la marfla, Quinceño A ver Vamos, compita, compita, venga, venga Yo creo que para Johnny Romero es un honor Que Quinceño toque unos temas en este escenario A ver Que venga el maestro Venga, venga, Kumpa, Quinceño Con los temas que se van a tocar, ¿se acuerda, Kumpa? Nosotros con el Kumpa Quinceño, Alan Y otros compañeros se van a tocar temas En la catedral, en la peatonal, ¿no, Kumpa? Vamos, maestro ¿Quién le presta una guitarita al Kumpa, Quinceño? Kumpa, Kumpa, préstela Anulfo Péstele la guitarita a Kumpa Pase, pase, páselo, páselo ahí Eso Ahora sí Sáquese la musculosa, Kumpa Fuerte los aplausos para Elías García Quinceño Un compositor y gran músico Venga, Pestela, querido Venga, Pestela, venga, Pestela Así, querido Hermano, querido En las bancas Así es, ¿no, querido? Así es, ¿no? Vamos, ver, Mendo Y la gente se amontonaba Yo pensaba que era el chaqueño No querían dar moneda Igual, igual todo servía Nosotros El hermano llegó de Salta Y nosotros ahí, guitareando En el camino ¿Quién si no, querido? Un gustazo, hermano Chacaré del olvido, hermano Vamos Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El fontaner del amor ¿Cómo imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no está? Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de menos El calor de tu fuego Llevaré en el pecho Todo lo divino Y aunque con olvido Hay estallado, mi amor Tiene que olvidar Apago entre los dos Pero no se topa Con las manos al sol Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se ha vuelto Por lo dentro del corazón Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de menos El calor de tu piel Llevaré en mi pecho Todo lo divino Y aunque con olvido Hay estallado, mi amor Si las cachas vayas Sueltan un genín Seguro es don Amacio Tocando al violín Su violín hechizo Tocó y su olor Corazón y el arrobo De un viejo amistad Samba y chacarera Samba y chacarera Pide el bailarín La copa de un leguero Que empieza a partir Si las cachas vayas Si las cachas vayas Sueltan un genín Seguro es don Amacio Tocando al violín Falta una chichara Y quedó el carnaval Y las cachas vayas Para el carnaval Como canta el río Por cantar de mar Y con Aluncia roca Tocla de lugar Porque don Amacio No se haga irregal Que la planta estela Me va a dejar a bailar Si las cachas vayas Sueltan un genín Seguro es don Amacio Tocando al violín Gracias aquí, señor querido Fuerte los aplausos Para Elías García Muchísimas gracias, maestro Fuerte, fuerte los aplausos Gracias, gracias Ale Estimado maestro La voz del chaqueño Fuerte los aplausos Para Yoni Romero Y Foncloreando Por favor, que se lo merece Dota, Yoni Querido Ya viene mi hermano Eso Ahí, mérito artístico Bueno Me voy a disculpar públicamente Con Víctor Tejerina Víctor está desde temprano Es mi amigo de siempre Le he prometido Que le íbamos a dar Más temprano El espacio Pero lastimosamente Hemos tenido El tema del bajón de energía Le pido mil disculpas No, hermano Y te agradezco Por estar hoy presente Aquí con todo tu público Mi hermano Un gran cariño A la humildad A la voz De Víctor Tejerina El aplauso Con este reconocimiento Del festival Un gran cariño Víctor Mérito artístico Reconocimiento Y estamos en deuda Con Víctor Tejerina Gracias Víctor Gracias hermano Despedimos con un temita Más por favor Un temita hermano querido Gracias Se viene el vagualito Se viene Taricanto también Se vienen los rossillanos Vidaleros Origen Tenemos una cartelera Todavía Impresionante Seguimos Seguimos Meta pata Mi hermano Palo y a la bolsa Como dice Bueno A la agua Pato Quiero dedicar un temita Un tema Un tema Un tema Muy conocido Para todos los amigos A veces Dedicarle este tema Capaz este Alan García Nos está viendo Desde lejos Un saludo hermano Alan García Un gran violinista Compañero de nosotros Hermano de Elías García De Quincinio Que justamente Al rato Que dice Solo Dios sabe Por qué motivo Nos separamos Y nos perdimos Alan hermano Este tema De dedicado Para vos Y para todos Los otros amigos Que a veces Se distanciamos Por todos los lugares Quincinio Querido Voy a andar Por el mes Todas veces En lugares Querido Gracias hermano Gracias 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 Solo Dios sabe Por qué motivo Nos encontramos Y nos perdimos Nos encontramos Y nos perdimos Nuestro destino Que ayer fue uno Ya no dilumbra Camino alguno Ya no dilumbra Camino alguno Y un solo sueño Hecho raíces Tal vez muy poco Quisiste y quise Tal vez muy poco Quisiste y quise Solo Dios sabe Por qué motivo Nos encontramos Y nos perdimos Hoy ya no somos Los que ayer fuimos Que venga la fe Y te da la mano Hoy es salita rozando el suelo Hoy es salita rozando el suelo Un día las manos tocan el cielo Y a los tu arena Y entre los dedos Y a los tu arena Y entre los dedos Y mi maravilla Amor que has hecho Arden el fuego Hoy es cenizas Que lleva el viento Hoy es cenizas Que lleva el viento Solo Dios sabe Por qué motivo Nos encontramos Y nos perdimos Hoy ya no somos Los que ayer fuimos Gracias Que Dios lo bendiga Gracias Que Dios lo bendiga Gracias 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 El aplauso 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 Fuerte El aplauso